¡Suscríbete al canal! El Cacao Fino y de Aroma en Crecimiento realiza tres actividades muy importantes. Deshiervo, poda de formación y abonamiento para que tengas buenas ganancias. Deshierva, poda y abona. Así tu cacao fino de aroma crecerá sano y productivo. Es un mensaje de USAID y la Alianza Cacao Perú.